Un llamado a la comunidad para que este domingo 30 de junio participen de las primarias presidenciales realizó el candidato a senador de la Unión Demócrata Independiente UDI por la región de los Lagos, Iván Moreira. El parlamentario señaló que el llamado es a toda la ciudadanía independiente del color político de cada uno, ya que agregó, el proceso es necesario para profundizar la democracia a través de la participación de la comunidad y que ésta pueda elegir a sus propios candidatos dentro de lo que ofrece la Alianza y la nueva mayoría, concertación, donde indicó existen claras diferencias. Una nueva mayoría, una nueva mayoría de la concertación que está prácticamente bien dividida, sin embargo, contrasta con la posición de la Alianza por Chile entre la UDI, Renovación Nacional y los Independientes, que tenemos una posición común, una mirada común con respecto al futuro del país. Y se basa principalmente esa mirada común, la proyección de la gestión exitosa del gobierno del presidente Piñera. Nosotros llamamos a la ciudadanía, especialmente a la Alianza, a vencer la comodidad, a vencer la comodidad e ir a votar. En el plano interno, Iván Moreira se mostró confiado en que la UDI con su candidato, Pablo Longueira, logrará un triunfo en las primarias de la Alianza y, posteriormente, en la carrera presidencial, donde su más probable contendor, dijo, será Michel Bachelet. Pablo Longueira es, sin lugar a duda, con su liderazgo, la única persona competitiva que puede ganarle a esta nueva mayoría dividida que va a encabezar, lógicamente, Michel Bachelet, porque no hay duda que en la concertación va a ganar Michel Bachelet en las primarias. Y nosotros tenemos que demostrar que somos capaces, en unidad, poder levantar una candidatura presidencial competitiva y el liderazgo de Pablo Longueira lo llama hoy día a ganar para poder enfrentar en la mejor posición para defender la obra del gobierno del presidente Piñera en las próximas elecciones primarias. Por lo que insistió en realizar un llamado a la ciudadanía, sobre todo a la derecha, sin apellido, dijo, a concurrir a votar este domingo 30 de junio, sobre todo indicó porque la nueva mayoría pretende imponer un modelo político, económico y social que, a su juicio, derrumbaría las estructuras de políticas públicas que el actual gobierno ha llevado adelante. Frente a una concertación que en el pasado, dado que existía una oposición responsable, le dieron durante 20 años gobernabilidad al país, hoy día, esta nueva mayoría, dividida de la concertación junto al partido y a la influencia del Partido Comunista, no nos puede garantizar esa gobernabilidad. Por eso, responsablemente, los chilenos, la derecha, la centro-derecha, el centro y los independientes, deben ir a votar y ese voto de futuro debe ser para Pablo Longueira, que nuestro candidato ha hecho una labor. En tan poco tiempo, en donde la UDI ha estado a prueba y va a demostrar la capacidad de movilización popular que tenemos en el país como el partido más grande de Chile y más popular. Según sus estimaciones, la votación de la concertación debería ser del orden de las 600.000 a 800.000 personas, mientras que por el lado de la alianza señaló, se estima una votación en las primarias de entre 400.000 a 450.000 personas, esto porque este es un ejercicio político, dijo, nuevo, que se realiza por primera vez y que busca profundizar la democracia.